Albañil por el día y por la noche vida clandestina. ¡Qué placer! Albañil por el día y por la noche vida clandestina. No, yo no he dejado nunca de dormir. ¿Cómo vas a dejar, hombre? La gente necesita. Además, o sea, pues tú estás ahí toda tu vida. ¡Qué placer ayudar, ¿no? Pero todavía con 84 años te mueves en ese filo de la ley. Lo que puedo hacer, lo que puedo hacer, hago. Lo que puedo hacer, hago. Lo que puedo hacer es que yo no puedo tener nada en casa. O sea, con predes en cualquier momento hay gente que viene, con predes pueden venir cuando les dé la gana. Pero yo sé que hay gente que tiene medios, gente que dispone de cosas. Y pones a la gente en contacto. Claro, pues si puedo ayudar, los ayudo. Si se puede ayudar, los ayudo. Tú que te defines como anarquista, ¿tiene sentido? ¿O ser anarquista? Más que nunca. Sí, ¿por qué? Hombre, porque... ¿Qué aporta la anarquía? La responsabilidad. Hace falta ser irresponsables para confiar en toda esta clase de gabachos que no hacen más que mal que todo lo que hacen es daño. Hace falta ser irresponsables para confiar en toda esta clase de gabachos que no hacen más que mal que todo lo que hacen es daño. Que aporta la anarquía y la responsabilidad. No tengo claro que la imagen que tenga la ciudadanía del anarquismo sea precisamente la responsabilidad. Nadie la tienes, tienes razón. Pero tampoco es una razón para que tengamos confianza en estos sistemas. Ojalá, ojalá que estos sistemas, cualquiera de estos pequeños sistemas, tuviese la solución. Pero sabemos que esta gente por aquí no se va a ningún sitio. No quiere decir que la anarquía es la solución. Pero sabemos que esta gente no es poderes, esto no es la solución. Quiere decir que la anarquía es la solución. Pero sabemos que esta gente no es poderes, esto no es la solución. Pero sabemos que esta gente no es la solución. Entonces nada es la solución. Nadie tiene la solución, por eso hay que luchar. Nadie tiene la solución, por eso hay que luchar. Por eso hay que luchar. Nadie tiene la solución, por eso hay que luchar. Nadie tiene la solución, por eso hay que luchar. Nadie tiene la solución, por eso hay que luchar. Nadie tiene la solución, por eso hay que luchar. Nadie tiene la solución, por eso hay que luchar.